Y ya estamos comunicados con Marcelo Woumann, él es legislador por la UCR, presidente del bloque Evolución Radical. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. Sergio, un gusto, como siempre. Igualmente para mí. Marcelo, bueno, algunas consideraciones. Queríamos preguntarte qué análisis, cómo analizás la situación que está atravesando junto por el cambio hoy, por estos días, luego de la alianza, Pacto, no sé qué figura ponerle entre Milley, Bullrich y Macri. Bueno, lo más importante es que se enuncie bien que si hay, en todo caso, una alianza, es entre las personas que nombraste. Para nosotros lo relevante de esta historia es que se trató de una comunicación de tipo personal, de referentes de la coalición. Sabés que cuando uno construye una coalición de partidos, lo que tiene es una mesa en donde se dialoga y se establecen, en principio, reglas de juego básicas para poder acordar los pasos a dar de manera conjunta, ¿no? O sea, ahí hay partidos que integran esa mesa, la UCRS1, la coalición cívica otro, confianza pública, el peronismo republicano. Bueno, ya todo el mundo sabe los partidos que integran la coalición juntos por el cambio. Entonces, la decisión que toman Mauricio Macri y Patricia Bullrich, más algunos referentes del PRO, es absolutamente inconsulta, no con la mesa de juntos por el cambio solamente, sino además, incluso con su propio partido, con el PRO, como quedó evidenciado cuando el propio jefe de gobierno, Lézio Rodríguez Larreta, desconoció ese diálogo en términos de un partido político siquiera. Ha sido una referencia personal que ha avanzado en una dirección y ese es el punto por el cual se genera, se establecen las condiciones de lo que se puede denominar una especie de debate muy profundo en la coalición, porque en el caso nuestro, ahora sí, nuestro partido no comparte el diagnóstico de que se debe convocar a acompañar a la figura de Milley, sino no diría todo lo contrario, hay una posición muy clara del Comité Nacional expresada por su presidente, por Gerardo Morales y por Martín Lustó, en donde se convoca a la ciudadanía y a los afiliados en particular a reflexionar su voto y a la libertad de acción, pero obviamente se hace todo en un contexto en el cual en la campaña Javier Milley ha hecho muchísimas referencias al radicalismo en tono absolutamente negativo, peyorativo e irrespetuoso que condicionan nuestra visión respecto de su propuesta, más allá de lo que represente ideológicamente, que es en definitiva el debate de fondo. Bien. Marcelo, ¿y cómo evaluás qué análisis haces que Milley haya elegido a los radicales en general, pero particularmente la figura del presidente Alfonsín como blanco de sus ataques? Pero hay cierta coherencia, porque hay en la fuerza política, o no sé ya cómo decirlo, pero en la figura pública de Milley referencias que son absolutamente antipáticas o contradictorias con el perfil histórico desarrollado por el radicalismo y por la figura particularmente Alfonsín. Alfonsín fue el que generó las condiciones políticas para construir el episodio del juicio a las juntas. Milley tiene a Victoria Villaruel en su fórmula. Alfonsín fue el que construyó, sentó las bases para las condiciones, las mejores condiciones posibles para el establecimiento de justicia y la construcción de un sistema judicial independiente y la fortaleza institucional de la democracia como consecuencia de ello. Obviamente las instituciones de la democracia, de la República Democrática a Milley no le interesan particularmente. Es decir, podemos ir señalando un conjunto de visiones estructurales de la mirada que tiene Milley, que son absolutamente contradictorias con el ideario de Alfonsín y del partido radical expresado históricamente. Obviamente la búsqueda de la paz, la búsqueda del diálogo mediado institucionalmente, del reconocimiento del sistema de partidos políticos y del reconocimiento de las diferencias que se expresan a partir de la organización en partidos políticos. El desprecio de los partidos políticos de Javier Milley también es una conducta evidente. Lo mismo, del mismo modo, que el desprecio a la cultura de la vida, se podría decir, ¿no? Su propuesta de ventas de órganos, su propuesta de la posibilidad de la compra de armas de manera libre, atentan contra, para nosotros, la construcción de posibilidades de una sociedad pacífica y que luche por condiciones de igualdad de oportunidades, ¿no? Bien. Estamos hablando con Marcelo Gauman, legislador por la UCR, presidente del bloque Evolución Radical. ¿Te hizo ruido que sea así tan pronto, tan rápido? ¿Crees que Milley baja sus banderas? ¿Qué análisis haces puntualmente de eso, digamos? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué crees que el expresidente Macri actuó de esta manera tan intempestivamente y tan rápido? Yo lamento sustrarte la respuesta sobre esa pregunta. Es una pregunta para hacerle al expresidente. Él ha dado un puñado de explicaciones. Yo creo que son todas equivocadas, erróneas, un error de diagnóstico profundo. Me parece que, en todo caso, lo que debería ser la coalición, Juntos por el Cambio, es someterse a un enorme proceso de reflexión donde encuentre las razones por las cuales fue derrotada electoralmente y la sociedad lo puso en el lugar de la oposición responsable en el cual nos ubicaron con el 23, 24% de los votos que nos dieron. Me parece que ese es el rol y que Macri no entiende eso. La sociedad habló y Macri no entendió lo que la sociedad nos dijo. Después, las especulaciones pueden ser variadas. He leído de todo tipo en los medios de comunicación, en informes periodísticos, pero yo prefiero no opinar sobre eso porque me parece que es la voluntad de un ciudadano que, en todo caso, forma parte de la coalición. Marcelo, ¿por qué crees, desde tu análisis, desde tu óptica, desde tu experiencia, por qué crees que le fue como le fue a Patricia Bullrich? Bueno, a mí me parece que hay varias lecturas para hacer. Yo empiezo por una y la verdad nos vamos a quedar cortos, porque el análisis es muy profundo. Pero yo creo que la Argentina está viviendo una situación de exclusión social, de pobreza y de pérdida de sensibilidad respecto de ello, de la clase política, muy grande. Digo, el gobierno de Alberto Fernández ha sido un muy mal gobierno y encima sus cuadros dirigenciales no han logrado expresar cierta sensibilidad con los problemas más importantes. Yo pongo el foco en el 41% de pobreza alcanzado en mitad de este año. El crecimiento de la pobreza es muy impactante. Eso acarrea un montón de consecuencias en la vida cotidiana de los argentinos. Son diarios cotidianos los episodios de violencia, de robo, de una vida cotidiana que ya no nos gusta compartir, básicamente. No nos gusta tanto ya cómo se vive en nuestros barrios, por decirlo claramente. También los problemas laborales que acarrean estas situaciones. Bueno, toda la agenda que se ubica. Te perdemos un poquito, no sé si estás ahí. Ahí, ahí está, ahí me escuchas bien. ¿Estás ahí? Ahí me escuchas bien. Estamos hablando con Marcelo Gozman, legislador por la UCR, presidente del bloque Evolución Radical. Está enganchado. ¿Vos me escuchás, Marcelo? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchás bien ahí? Yo no estoy escuchando. Ah. Ahora sí, ahora te escucho. Ahora te escucho. Ahí te escucho perfectamente. Sí. No, te decía que la agenda que se ordena en torno de la cuestión de la pobreza en Argentina es la que, en todo caso, ha generado una profunda crítica al sistema político y el emergente de ello ha sido Javier Milley. Después, en todo caso, deberemos preguntarnos quiénes han ayudado, contribuido con la creación del proceso Javier Milley. Pero no importa, dejemos de lado eso. Yo lo que digo es, es una consecuencia, en todo caso, razonable del momento que vive la Argentina. Es una consecuencia no razonable, usé mal la palabra. Es una consecuencia bastante creíble o bastante probable de cómo vivimos los argentinos. Me parece que hay una responsabilidad de quienes han gobernado la Argentina en los últimos años muy clara en la construcción de esta escena política en la cual nos avecinamos, en donde tenemos que elegir la continuidad de un gobierno que, básicamente, ha sido bastante pobre en la construcción y ejecución de políticas públicas, en el manejo de la economía, y un programa, increíblemente, que estemos debatiendo, me parece increíble, anarcoliberal, que, básicamente, no sabemos a qué nos puede conducir como sociedad. Marcelo, en el mismo sentido, te pregunto, haces un análisis muy concreto, muy real, según mi óptica, según mi mirada, y cómo se explica que el actual Ministro de Economía y candidato a presidente, digo, saque los votos que ha sacado en primera vuelta, teniendo toda esta descripción que vos haces muy bien. Bueno, efectivamente, es una excelente pregunta, ha sacado el 36% de los votos, 37% de los votos, es el representante de un partido históricamente muy potente en Argentina, ha gobernado de forma directa los últimos 20 años de la democracia, ¿no? 20 años sin contar el pequeño periodo de la Rúa, 30 años incorporando en la gestión de Menem, me parece que es el partido más importante en términos de capacidad electoral de la Argentina, y ha logrado resistir, en todo caso, con un porcentaje que ni siquiera representa su porcentaje histórico, ahí también hay una situación para destacar, ha perdido 10 puntos, digamos, de su regularidad histórica, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pero sin embargo, conserva un potencial representativo importante que le ha alcanzado para meterse en este balotaje, ¿no? Me parece que esa es la respuesta que yo encuentro, no, obviamente jamás se me ocurriría subestimar la potencia representativa del partido justicialista en las vertientes que fueran, digamos, ¿no? En la menemista, en la kirchnerista, ahora en la masista. Marcelo, la última, agradeciendo tu tiempo, ¿cómo crees que va a repercutir toda esta situación de la coalición en la legislatura de Buenos Aires? Hasta ahora estamos trabajando en un marco de bastante prudencia, entendiendo que tenemos que construir una agenda que siga intentando resolver algunos problemas, ahora vamos a una sesión mañana donde vamos a abordar temas vinculados a la agenda ambiental, temas vinculados a la agenda del cuidado del espacio público, y temas vinculados a la agenda de la economía del conocimiento, entendemos que tienen algún impacto sobre el empleo y sobre algunas situaciones laborales concretas en la ciudad, y ahí estamos construyendo acuerdos, estamos reuniéndonos para esas normativas que vamos a sancionar, tenemos por delante el presupuesto del año que viene, y también tenemos por delante el desafío de construir la agenda 24. En mi caso ya no estaré en la legislatura, pero entiendo que obviamente se avecinan tiempos de debates, de profundos debates ideológicos, y se podría decir también tácticos de ubicación de los actores de la coalición, que no estamos evitando dar, lo estamos dando de cara entre nosotros, y está bueno que así sea, entendiendo que por ahí algunos estamos en lugares distintos el año que viene, o incluso en el mismo lugar, pero bueno, es un debate que tenemos que dar y que estamos dando en relación a lo que cada uno cree que es mejor para representar a la sociedad y para construir una agenda legislativa. Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación, siempre es un gusto hablar con vos. No, Sergio, un gusto para mí. Abrazo grande. Abrazo. Marcelo Gauman, legislador por la UCR, te lo contaba él hasta ahora, hasta diciembre, presidente del bloque Evolución Radical. Pasó aquí en voto 2023.